La Palabra del Señor Nos dice, Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río Y le hice recorrer todo el país de Canaán Multipliqué su descendencia y le di como hijo a Isaac A Isaac lo hice padre de Jacob y de Esaú A Esaú le di en posesión las montañas de Seir Mientras que a Jacob y sus hijos bajaron a Egipto Y así continúa la Palabra del Señor En este libro, capítulo 24, versículos de 1 al 13 Josué se está despidiendo Pero, ¿qué está haciendo Josué? Al pueblo Qué grande ha sido el Señor Los caminos que nos ayudarán a nosotros como comunidad A servir fielmente a Dios Y por eso hace toda una historia Y es esta la historia Que cada uno de nosotros también Tiene que ir mirando En su propio caminar En su propia familia En su propia comunidad Para que seamos felices Para que podamos realizarnos plenamente Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén